Sígueme que ando loco, enamorado de la vida, oye Sígueme que estoy buscándole calor a mi guarida Sígueme hasta el fin, sígueme mi amor Sígueme que ando loco, enamorado de la vida Si sabes que no eres feliz, ¿por qué te ha mutilado del mundo la calma? Si no hay remedio para ti, si todo camino destroza tu alma Ven que la tierra te llama, la tierra te llama Ven que la tierra te llama, cambia la trama Sígueme que ando loco, enamorado de la vida, oye Sígueme que estoy buscándole calor a mi guarida Sígueme hasta el fin, sígueme mi amor Sígueme que ando loco, enamorado de la vida Sabes cómo se siente estar por los aires bien lejos del cuerpo Ya probaste del misterio que encierra el amor que te ha quitado el cielo Si el frío te loco, enamorado de la vida, oye Si el frío te come por dentro, te roba el aliento Sígueme que ando loco, enamorado de la vida, oye Sígueme que estoy buscándole calor a mi guarida Sígueme hasta el fin, sígueme mi amor Sígueme que ando loco enamorado de la vida Deja a un lado el conocimiento, vamos a descubrirnos Deja las cosas frías, aléjate del tiempo Fuera de toda civilización, vamos a sentir que somos solo dos Rompe todas las fronteras, vive la vida sin barreras Métete en mi cuerpo, suelta las cadenas Abre todo el pecho y destierra los desechos Porque el alma se te apaga Vamos a la naturaleza, fundirnos al latido del viento y del mar Desnudo encima de las piedras, sembrando la vida Pa' amarnos a la luz de la luna, amarnos sin pena, pena Amarnos a la luz de la luna, de la luna llena Sígueme que ando loco enamorado de la vida, oye Sígueme que ando loco enamorado de la vida Sígueme hasta el fin, sígueme mi amor Sígueme que ando loco enamorado de la vida Sígueme que ando loco enamorado de la vida Sígueme que ando loco enamorado de la vida, oye Sígueme que ando loco enamorado de la vida, oye Entonces, sígueme que ando loco enamorado de la vida, oye Sígueme que ando loco enamorado de la vida, oye Sígueme que ando loco enamorado de la vida, oye